Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un día más, hoy os traigo un vídeo muy especial y es muy especial emocionalmente porque voy a reaccionar a una canción que hace muchísimo tiempo que quería reaccionar vamos, desde que salió, pero que bueno, por varias circunstancias, pues no lo he hecho hasta ahora y aunque haya pasado ya unos 7 meses más o menos desde que salió, yo quiero hacerlo ahora porque me siento así y quiero reaccionar a ella, es una canción muy especial la canción es de Residente, se llama René, que a su vez René es el nombre original de Residente, que es su nombre artístico y bueno, me veis aquí un poco más melancólico, ¿verdad? sí, bueno, ahí estamos, ahí andamos es que esta canción es muy especial para mí, me la he puesto en contadas ocasiones más que nada porque me las he puesto en situaciones plof, en situaciones muy emocionales me causa respeto hacer este vídeo, bueno, no sé si respeto, pero es como desnudarme hacia vosotros me emociona mucho esta letra y bueno, la escribió después de esto que es un tuit que le escribió cuando lanzó esta canción una noche me sentía muy mal, estaba en México, el estadio esperándome y yo no quería salir del hotel llamé a mami porque me quería tirar del balcón y no sabía por qué esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo al otro día comencé a escribir este tema la voy a poner, supongo que muchos ya la conocéis vamos, vamos a ello bueno, vamos con René René, ven, vamos a estudiar sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contestas ¿con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame, si es fácil atiéndeme, atiéndeme, mírame ¿con qué partes del cuerpo piensa? jugaban pelota los indios taínos ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo Cabeza, rodilla, muslos y cadera 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 Desde pequeño quería ser veibolista no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista volví a tomar alcohol en mi despacho escribo bien sobrio pero escribo mejor borracho cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo hace diez años que no duermo el IRS me sigue investigando me estoy divorciando pero no importa yo sigo rimando cometo errores pero hago lo que pueda aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen ya ni mis amigos me conocen estoy triste y me río el concierto está lleno pero yo estoy vacío en la industria de la música todo es mentira mi hijo tiene que comer así que sigo de gira solo me queda lo que tengo no se pa donde voy pero se de donde vengo me crié con Christopher mi pana tiramos piedras juntos rompimos un par de ventanas corríamos por la calle sin camiseta en las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicleta la bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa que suene como un carro recargábamos batería con malta india y pan con ajo nadie nos detenía éramos inseparables hasta que un día lo mataron entre cuatro policías mi alegría sigue rota se apagaron las luces en el parque de pelotas ya no queda casi nadie aquí a veces ya no quiero estar aquí me siento solo aquí en el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta quemar mi libreta, soltar mi maleta quiero llamar al 7550822 a ver quien contesta las peleas con mi padrastro cuando perdí el control la resolvía con él viendo un partido de béisbol me invitó a pelear un par de veces me escapé de casa un par de veces pero nunca faltó el alimento nos defendió con música tocando en casamiento a veces al horno, a veces de lata y microondas compartíamos todo, la mesa era redonda clase media-baja, nunca fuimos dueños el préstamo del banco se robaba nuestros sueños la cuenta de ahorro vacía pero mami bailando flamenco nos alegraba el día dejó de actuar pa' cuidarnos a los cuatro y nos convertimos en su obra de teatro ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas mi padrastro se fue con otros peces nos mudamos de la calle 13 me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja en la universidad de arte me becaron a la mitad de mis amigos los mataron empecé a rapear de nuevo empecé a creer de nuevo volví, saqué un disco me comí el mundo de un mordisco en Puerto Rico despidieron empleados insulté al gobernador quedó televisado censuraron cuatro años de mi calendario abuela murió, no me vio tocar en el estadio dije todo lo que sentí me quieren más afuera que en mi propio país pero aunque mis canciones las cante un alemán quiero que me entierren en el viejo San Juan puede que la tristeza la disimule pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele no importa que el ron de la madrugada me consuele desde adentro de la pulpa si la cagué a mi país le dedico cuatro pisos de disculpas ya no queda casi nadie aquí a veces ya no quiero estar aquí me siento solo aquí en el medio de la fiesta quiero estar en donde nadie me molesta quemar mi libreta soltar mis maletas quiero llamar al 7550822 a ver quien contesta y si me contestan quiero decirles que quiero volver que quiero salir de este hotel y desaparecer y si me contestan quiero decirles que quiero bajar el telón que a veces me sube la presión que tengo miedo que se caiga el avión que no me importan las giras los discos, los cramies y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halle con Mami quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor a cuando me llamaban pa' jugar a cuando rapeaba sin cobrar quiero sacar las cartas de pelota del envase volver a robarme segunda base en verano y navidades limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades quiero volver ir al cine en la semana llegar a la escuela dejarte en la mañana quiero quedarme allí no quiero salir de allí quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir yo quiero volver a ser yo cabeza, rodilla, mulo y cadera ¡Cabeza, rodilla, muelo y cadera! Tiene que ser estructural, tiene que ser espectacular Escuchar esta letra y cuando acabo de empezar a escuchar estos ritmos y estos timbales Empezar llorando y acabar con una sonrisa. Esto es arte. Esto es una canción. Bueno, esta canción ha venido así. La letra es dura. Habla de la infancia, de lo que vivió, de lo bueno y lo malo, de cómo le gustaría regresar. A mí me vienen muchas imágenes en la cabeza de mi infancia también. Si es que estábamos todo el día en la calle jugando a futbolera. Mi barrio parecía Brasil. Me cuesta hablar porque estoy así emocionado. La vida es complicada a veces y con los años se complica más siempre. Sabía que me iba a emocionar porque siempre que he escuchado esta canción me sucede. Por eso es una canción que no está a fuego, como se ha podido ver en el vídeo. Está a fuego conmigo, pero no me la puedo poner mucho por esto. Es más que nada en tiempos de calma, sobre todo cuando la escucho. Sobre todo cuando ha pasado algo, cuando ha pasado una situación difícil y después de toda la tormenta estás en calma pero tienes todo muy reciente. Es ahí cuando voy a esta canción para sentirme mejor y al final desahogarme. Esto es arte puro. Transmitir un sentimiento con una canción, con una letra, traspasar fronteras. No sabía cómo me iba a reaccionar delante de la cámara. Sabía que me iba a impactar. Pero no sabía si delante de la cámara iba a mostrarme tal como soy o me iba a enfriar, pero no. Tal cual he sentido siempre esta canción cuando la he escuchado, la he sentido ahora compartiéndola con todos vosotros. Esta canción te hace reflexionar, hay que vivir, suena atópico, pero muchas veces se nos olvida. Muchísimas veces se nos olvida que lo más importante es a lo que nos tenemos que aferrar, que muchas veces nos preocupamos por temas innecesarios y nos olvidamos de lo que nos hace vibrar. El nervio tiene que latir, ¿sabéis lo que os digo? El nervio tiene que latir. No puedes reprimirlo. No se debe reprimir. Cuando habla de la industria musical, durante un tiempo viví ese mundo y no quiero volver y no creo que vuelva, al menos en el sector en el que yo me movía. No tiene sentido darlo todo, dejarte la piel, a cambio a que te traten como si no fueras nada. Al fin y al cabo yo gasto un tiempo, esas actuaciones valen dinero, la gente disfruta, los músicos han firmado un contrato para cobrar, deberían cobrar y no, esto en muchas ocasiones no se cumple, se aprovechan de las ilusiones de la gente. Tengo un vídeo sobre esto que no me he atrevido a subir, pero a raíz de esto quizá me atreva. Bueno, ves, algo que pasó, me gustaría contaroslo algún día de mi experiencia. Y bueno, la vida sigue, la vida sigue, la verdad es dura, pero también es hermosa. Vivir una mentira, creerte lo que no eres, solo te va a perjudicar. El primer paso para ser valiente es reconocer el miedo. Es difícil ser auténtico, pero sienta muy bien. Y no hablo de que ese guay, no, 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 hablo de realidad. Así que centraros en los buenos momentos, que los malos vienen solos y no merecen ocuparnos tiempo. Bueno, así ha sido este vídeo atípico en mi canal. Así que solo deciros que podéis seguirme en mis redes sociales, a las cuales podéis acceder en la descripción de este vídeo. Que le deis un like si os ha gustado. Que le deis al botón de seguir. Que le deis a la campanita para que así os lleguen todas las notificaciones y no perderos ningún vídeo. Y también me gustaría que me comentarais qué os ha transmitido esta canción. Que me lo escribáis en comentarios. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. No faltéis.